hola a todos antes de adquirir una mascota recuerden que están asumiendo una gran responsabilidad por lo que deben valorar si pueden brindarle lo necesario para que pueda tener una buena calidad de vida en este vídeo van a recibir algunos tips y consejos que les van a servir mucho para darle la mejor calidad de vida a sus gerbitos entre las ventajas de esta especie encontramos que son animales inteligentes y juguetones son pequeños por lo que no necesitan de mucho espacio no tienen un olor fuerte y además cuidan de su propia higiene los gerbos son animales bastante dóciles por lo cual con tiempo y dedicación se pueden adaptar a nosotros deben tener en consideración que pueden vivir solo hasta cuatro ejemplares juntos ya que al ser más se producirán problemas de jerarquía y territorialidad con respecto a su comportamiento están activos tanto de día como de noche alternando periodos de sueño y de actividad construyen nidos para dormir y suelen hacerlo juntos son animales gregarios esto quiere decir que es necesario tener dos del mismo sexo eso sí más adelante voy a explicar por qué estos acicalan entre ellos juegan les gusta dormir en compañía y si están solos sufren de soledad por lo que si tienen solo a un gerbo estarán más propensos desarrollar tendencias neuróticas problemas de comportamiento estrés inseguridad y agresividad para el sexado un macho adulto tiene los testículos visibles son dos bultos que tienen forma de cojín si los genitales y el ano se encuentran muy apegados significa que es una hembra y si están muy separados es un macho continuando con su reproducción los jerobos alcanzan la madurez sexual a las 10 semanas su gestación dura aproximadamente 30 días su descendencia varía entre las 5 a 6 crías y la hembra vuelve a estar en celo inmediatamente después del parto por lo que no es recomendable tener a la pareja como anteriormente mencioné es recomendable tener dos del mismo sexo ya que no podrán controlar la natalidad con total seguridad la hembra además estará constantemente preñada y esto le va a causar un estrés metabólico y sucede que cuando se adquiere la pareja suele suceder que los dueños eventualmente terminan separándola y eso termina en soledad para ambos jerobos ya que no van a estar con la presencia de sus compañeros se considera maltrato e irresponsabilidad tener una pareja no esterilizada en el caso de que posean los medios para poder realizar la gastración pueden tener la pareja del caso contrario no es recomendable ahora hablando de su alimentación los jerobos son animales omnívoros pueden comer varios tipos de fruta y verduras pero también necesitan de proteína animal su alimentación entonces deberá dividirse de esta manera con un 50 por ciento de pellet que contenga proteína en un 20 por ciento prox y el otro porcentaje del general llevamos 50 por ciento de pellet el otro 45 por ciento lo vamos a llenar de verduras y el otro 5 por ciento con frutas bajas calorías entre los alimentos que pueden utilizar pueden utilizar pellet mezclas de semillas tenebrios vivos o deshidratados y entre las verduras pueden escoger entre acelga espinaca brócoli lechugas berros rúcula pepino apio zanahoria repollo calabacín y guisantes y entre las frutas pueden escoger entre manzanas peras durano damasco uvas y frutillas en cuanto a su habitad a pesar de que son animales pequeños requieren igual de un hábitat para poder moverse y desplazarse con libertad es recomendable que vivan en un terrario ya que comerán todo lo que sea de plástico o lo van a roer y además podrían escapar fácilmente por barrotas de la jaula ya que recuerden que son animales muy inteligentes y las medidas mínimas del terrario van a ser de 60 por 40 centímetros recuerden que por muy llamativas que sean entretenidas a la vista humana las jaulas plásticas no cuentan con las medidas mínimas no están hechas con los materiales correcto ya que los jerbos comen plástico además no podrán moverse la manera correcta e incluso las escaleras con rejillas pueden causar torceduras o puede suceder que quede una extremidad o un dedo atorado pudiendo llegar incluso a amputar alguna de sus extremidades para ambientar el terrario se debe usar sustrato de papel prensado reciclado entre las ventajas tenemos que son ultra absorbente eliminan olores de infecciones es a base de papel reciclado es muy económico duradero y además no es tóxico y no se pega ni se enganchan las bandejas lo que no deben utilizar viruta o acerrín ya que ésta contiene polvillo y este polvillo podría entrar en las vías respiratorias y además suelta fenoles tóxicos y aparte se humedece con facilidad entonces a la larga puede causar problemas respiratorios y también puede causar neoplasia oral y nosotros obviamente queremos lo mejor para nuestros jerbitos así que es mejor el sustrato reciclado el otro material que no pueden utilizar es papel de diario este contiene tinta y la tinta contiene toxinas además expone los jerbitos con tanta humedad y promueve la aparición de hongos recuerden que al momento de comprar una rueda o un disco para que hagan ejercicio ésta no debe tener rejilla o puede darse los peligros mencionado anteriormente además tiene que tener una un diámetro mínimo de 28 centímetros de no ser así se puede llegar a curvar la columna del jerbito deben tener en cuenta que son animales desérticos y que pierden temperatura corporal con facilidad no están acostumbrados al frío por lo que tendrán que evitar dejarlo en lugares donde existan como corrientes de aire o en ambientes que estén muy fríos se recomienda además que calefaccionen el hábitat con una placa calefactora de 7 watts cuando ésta sea requerido aunque los jerbos han logrado se viene la vida en cautiverio existen señales de cambio de conducta que pueden alertarnos de que algo está mal porque podrían estar desarrollando alguna enfermedad por ejemplo si el animal afectado se encuentra aislado pierde su comportamiento exploratorio presenta pérdida de peso postura curvada o presenta cambios en los aspectos de su piel o tiene lesiones o área alopésica en el cuerpo no está alertando de posibles desequilibrios en su salud y conociendo estas alteraciones podríamos realizar rápidos diagnósticos y proveer de un tratamiento adecuado para recuperar la salud del animal entre la enfermedad infecciosa más común encontramos la enfermedad de tizer la enfermedad es como la más común en los jerobos en cautiverio y se asocia al estrés o a cualquier situación que haya alterado la inmunidad del animal el agente causal en la bacteria bacillus piliformis una actividad intracelular que infecta células intestinales mostrando afinidad con los patocitos y células cardíacas una vez presente la enfermedad la mortalidad es muy alta los animales pueden verse apático anoréxico con pelo erizado y una postura encorvada que refleja su dolor y también puede haber diarrea para evitarla se debe realizar un adecuado saneamiento ambiental y la reducción de todo factor que predisponga estrés también tenemos las gastritis causadas por la heliobacter pylori el germán sí es muy susceptible a este tipo de infección bacteriana que se caracteriza por causar inflamación y úlceras gástricas el tratamiento de la gastritis mediante el uso de antibióticos también puede agravar el cuadro por el posible desarrollo de una enterotoxemia clostridial dejando de lado la enfermedad infecciosa vamos a pasar a la enfermedad parasitaria y en cuanto a parásito externo se pueden contagiar de pulga o ácaro de otros animales y en cuanto a los parásitos internos los más conocidos que podríamos mencionar son la saifácea velata las dentostómelas translúcidas y tenias enanas como por ejemplo la hymenolepis diminuta en los animales afectados de estos parásitos puede presentarse deshidratación pérdida de peso y diarrea mocoide en caso de ver cualquiera de esas tres lo recomendable acudir inmediatamente un veterinario en cuanto a la neoplasia los jerobos pueden producirse a partir de los dos años entre la enfermedad asociada por neoplasia tenemos los tumores ubáricos que pueden ser detectados por la distensión abdominal tumores cutáneos como los melanomas y carcinoma de células escamosas pero en lo general el jerobo es un animal naturalmente resistente y muchas de estas afecciones mencionadas anteriormente están vinculadas al manejo por lo tanto cuidando como los que mencioné a lo largo del vídeo no debería producirse ninguna de estas enfermedades en todo caso los cambios de aspecto y conducta así como la presencia de lesiones cutáneas diarrea o descarga anormales deben ser tomadas como señales de alarma en la mayoría de los casos es posible la prevención la cual siempre debe considerarse como medida de manejo por excelencia y para esto debemos respetar su horas de sueño diurno evitar factores de estrés evitar las corrientes de aire revisar y siempre estar palpando constantemente el cuerpo para detectar presencia de masas anormales cambiar el agua diario y se recomienda tener un control veterinario cada cuatro meses y sin más que agregar me despido y mucho éxito con sus jervitos espero que este vídeo le haya servido y muchas gracias gracias